Dios bendiga a todas las madres, yo esta poesía se la dedico a las madres, primeramente a la iglesia local del monte y a todas las madres en general de la iglesia de Dios donde quiera que ella está. Este poema se titula Dios te bendiga madre, que Dios por siempre te bendiga, colmándote de ricas bendiciones, pues tú lo que a mi vida que amaste de muchas atenciones, tú me distes el ser entre mis brazos, rodeándote mi cuerpo con ternura, tú guiaste mis primeros pasos por esta senda llena de amargura, me enseñaste tú con gran cuidado a tener amor al Dios unipotente, me mostraste el bien y del pecado, me advertiste su vida deprimente, con ternura mis sueños tú vedaste, cuando enfermo en el lecho me encontraba, lágrima de dolor tú derramaste, cuando el mal del bien yo me apartaba, y pedías al Dios por mi clemencia, que un rayo de luz me iluminara, era tu plegaria con tal fernencia, hasta que mi senda con su luz Dios alumbrada, que amor tan puro y alegado puso en ti el todopoderoso, un amor con el cual yo soy amado, que en mi vida me sienta muy dichoso, una chispa de amor puso el ocano en tu ser virtuoso y admirable, no es amor humano, sino un amor que te hizo afable, así madre querida y bondadosa, con gran paga tu amor a negación, ese amor que perfuma como rosa, se siente, te dio la bendición, aleluya, este poema, es por el hermano Arturo Hernández, un ministro de la iglesia de Dios, Dios la bendiga a todas las madres en general de la iglesia de Dios, donde quiera que lo escucharan, que sean bendecidos con este poema, yo solo se lo dedico con mucho cariño y aprecio, te dio la bendiga. Amén.